Y un hombre que se está haciendo pasar por sordomudo tiene preocupados a los propietarios de varios establecimientos comerciales en el centro de Bogotá, ya que en un descuido de los clientes se lleva sus pertenencias. Caterina Hernández nos presenta la información. Así se evidencia cómo este hombre se comunica por medio de señas para comprar bebidas en este establecimiento ubicado en la localidad de Eusaquillo. Trataba de señalar algo como que no se hacía entender, entonces yo por atenderlo mejor le dije que siguiera y me señalara que era el producto que quería llevar. El hombre ingresó y despistó a las tres personas que se encontraban atendiendo en el lugar. Había manipulado a mi esposa porque mi esposa se encontraba acá, llegó en una cicla y le dijo que le ayudara a cuidar. Y ya después al rato fue cuando yo me di cuenta que se me han llevado el celular. Miguel García interpuso la denuncia ante las autoridades y reportó a la compañía de celulares para que bloquearan el móvil. Tenía un valor de un poquito más de dos millones de pesos, pero ese celular fue bloqueado y todo. Tengo entendido que eso no sirve sino de pronto ya para repuesto. Además afirmó que este es un caso de cómo los delincuentes se la ingenian para robar a las personas. Esa es una frustración de verdad porque ya uno no puede creer si una persona está discapacitada, si necesita ayuda o algo así. Entonces lo obliga a uno a ser más preventivo y no dar ayuda. Realmente no dar ayuda porque ellos vienen con un propósito ya maligno. Miguel y su familia esperan que las autoridades reaccionen a tiempo para que no le den oportunidad de engañar a más personas.